Navidad, juntarse con la familia, tomar sidra barata, ver los recitales de crónicas, tirar cuetes y esas cosas. Pero no hay nada más navideño que prender la tele y que esté mi pobre angelito. Por eso hoy, entre los resumos y no más, mi pobre angelito. Esta es la historia de Kevin McAllister, un niño rubio y menemista que tiene todas las comodidades de una familia clase alta estadounidense. Cuento que los McAllister organizan un viaje para pasar las fiestas en otro lado y tienen tantas ganas de irse a la mierda, rascarse los huevos, que se olviden al pibe en la casa y se dan cuenta recién cuando el avión despegó. Kevin! Sí, ahora te acordás, cara dura. Bueno, igual no te preocupes mucho, porque el pibe está re contento de que se quedó jovalón y hace lo que cualquier niño haría a su lugar. Saltar arriba de la cama, corretear por todos lados, tirarse con un trineo por la escalera, ver películas para adultos, usar la escopeta y cagarle la noche al repartidor de pizza. Pero también hace cosas que ningún niño haría a su lugar. Dedicarle varias horas a la higiene personal, hacer las compras, lavar la ropa, rechazar pornografía e ir a misa. Al final, este pibe resultó ser alto gil. Por eso lo boludean todos. Claramente Kevin no tiene amigos para hacer una juntada. Está home alone posta. Cuestión que iba todo lo más bien en la vida del solitario Kevin hasta que aparecen los villanos, más villanos para las familias de clase alta acomodada. La clase baja. Estos chorros van casa por casa de estos millonarios para afanarles todo lo que pueden y llegan nomás a la casa de los McAllister. Entonces Kevin los intenta ahuyentar usando pirotecnia, oportunos audios de películas y un montón de mainiquíes que no sabemos por qué tienen tantos guardados en la casa. La cosa es que estos delincuentes no van a parar y deciden robar la casa a pesar de todo. Y Kevin, en vez de pedir ayuda a algún adulto o algún policía, o en vez de caparse dejar que la roben todo, total deben tener alto seguro contra robos, hace lo que cualquier niño haría en su lugar. Justicia por mano propia. Con algunos objetos que tiene en su casa, mucho ingenio y un atacazo artístico, Kevin arma un montón de trampas y las distribuye por ahí. Trampas no para atrapar a los ladrones, no para desmayarlos, no para matarlos que sería mucho más digno. No, no, no. Trampas para torturarlos tanto física como psicológicamente. Y con todo listo empieza la batalla final. Kevin contra los delincuentes. Después de todo eso, cualquier ser humano normal estaría muerto. Pero no los bandidos mojados. Ellos terminan atrapando al pibe. Pero todos tranquilos, porque llega él. El linchera del barrio. Un recurso barato de la película para demostrarnos que a pesar de que es pobre e indigente, también puede ser buena persona. La cosa es que más tarde que la mierda cae la cana y se lleva a los chorros. Y más tarde todavía cae la madre de Kevin que seguro esperaba encontrarlo bien muerto. Pero no. Lejos de eso. El pedito decoró toda la casa y la estaba esperando para Eto ahí. Tan rubio, blanquito y menemista como siempre. Entonces se dan el abrazo más esperado por toda Latinoamérica Unida. La cosa termina con todos contentos, todos felices, incluso en linchera, que como pasó en el capítulo de Amigobios, se reencontró con su familia. Y así nos dan un bonito mensaje navideño de que hay que querer y cuidar a la familia. Algo que ellos se van a olvidar completamente el año siguiente porque los McAllister vuelven a perder a Kevin. Pero ahora, en Nueva York. Pero eso es cosa de otro resumen, porque este se terminó acá. Si te gustó, pegale un buen me gusta, una buena compartida y una buena suscribida. ¡Feliz Navidad para todos y todas! ¡Hasta la semana que viene! Besitos, besitos, chao, chao.